¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Oh, bien, bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, papita! ¡Bienvenida! La modelo exigente hoy, la jurado exigente. Sí, dicen, es para vicio hacer cuando esté ahí lo que es. No, tranquilos los participantes, vengo a pasarla bien. Vení. Y además estuve del otro lado y sé lo que es. Pero hoy decían, justo Ergundemir le toque pampita de jurado. ¡Pobre, qué clavelino se comió el turco! Me decían esta tarde. No, no voy a ser buena, obvio que sí. Pero me dijeron que en Chile fuiste, mira, durando. Así como dura con los participantes, heavy. Me gusta que le pongan el corazón a las cosas. Los mediocres conmigo no van. ¡Wow! ¡Upa, upa! ¡Ya arrancó! ¿Cómo es la relación con tus compañeros? O sea, varios los conocés acá con Ángel de Brito. ¿Qué tal es la relación? Muy bien, muy bien con todos. Hola, ¿cómo les va? ¿Con Nacha también? Sí, la he visto en el teatro. Genia, Chapó. ¿Con Moria? ¿Trabajaste con ella? No, no trabajé con ninguno nunca. ¿Con Marcelo Polino tampoco? No, tampoco trabajé. Estuvimos un día jurados en el soñando. En el soñando, por bailar, compartimos. Sí. O sea, buena relación con todos acá. Con todos, espero que me reciban muy bien. Bueno, perfecto. Qué lindo tenerla acá, muy bien. Ahora, lo que yo digo es, no por subestimar tu característica como gran bailarina que ganaste en el 2008, pero yo decía, yo también corría en el 98, corría una maratón y hoy la verdad me duele la rodilla, ya no llego. Pero digo, si por ejemplo yo te digo, ya que estamos en el ritmo de improvisación, ¿estás por ejemplo para hacer, porque algo, te acordás todavía del baile? No digo que no bailes. No, no, no. No, bueno, pero qué sé yo, ganó en el 2008, chicos. Pero bueno, es el 2008, hace ocho años. Bueno, y qué sé yo, pero no es que está bailando en todos lados. ¿Querés que te lo pruebe? ¡No! Que lo pruebe, sí, Marcelo, se anima. ¡Dibujurado bailó, Marcelo! ¡Para vos! A ver, a ver, a ver, me van a decir, yo no le puedo decir a otro, ¿querés que corra? Porque creo que corro y voy con el andador, me van llevando a mí. Lo que vos quieras te bailo. Pero por ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, le puedo poner, por ejemplo, un pop latino, un street pop, te tiro así un cumbia. Todos los ritmos que tenemos, te puedo hacer bailar a los ocho, menos folclore, te hago bailar todo. Yo coreo no te traje. Pero no, si es improvisación, así. Por eso, me avisaron a las cuatro de la tarde, hice lo que pude. Pero, por ejemplo, un pop latino, si tiramos. Lo que vos quieras, Marcelo. ¡Eh, cachera! ¡Wow! ¿Ves, Paulita Chávez? Esa viene, una figura internacional, le tiró pop latino, lo que quiera. Paula dice, ¿cuándo? ¿El año que viene? ¿Después de mayo? ¿Te da fecha, viste? Como, no sé, los turnos de los tatuadores, fecha para mayo, el año que viene. Para, ella es campeona, yo estuve en cuatro, no gané ni uno. ¡Es verdad! ¡Claro! No, bailaba espectacular y lo que lloré esa noche que no ganaste, me dio una rabia. Nada más de seguir el programa sabe todo, el santo tuyo, vio las cuatro veces, las cuatro veces. ¡Y cuatro fracasos! Lo ves, tiene. Bueno, a ver, vamos a pedirle que baile dos veces, no la va a juzgar el jurado, pero bueno, por lo menos, yo quiero que bailes, me haces un pop latino y una cumbia, ¿puede ser? ¿La van a hacer bailar? ¿La pista? Y a ver, elegite uno que pueda bailar, ¿quién? ¿Quién es ese? Mi profe de baile. Profe de baile, vení, profe de baile, vení, adelante, vení. Muy bien. ¡Pero, pero! Yo lo puedo seguir porque no me... ¿Me van a hacer bailar él también? Y sí, vamos a buscar, y a ver, chicas, ¿pueden bailar? ¡Pueden bailar, chicas! A ver, vengan, no sé. La bailarina, la bailarina. Dos, tres, cuatro, cuatro... ¿Es una coreografía? ¿Bailan ustedes? Sí. ¡Eh, son bailarinas de programa! Pero pará, yo le voy a tirar, por ejemplo, un pop latino vamos a tirar, giramos el bolichero, no, no vamos a girar nada, giramos el bolichero y tiramos, por ejemplo, una cumbia o un reggaetón. No, no, pará, ¿está bien con pop latino y cumbia o un street pop, por ejemplo? Lo que salga. Bueno, pará, pará, un pop latino, a ver, por favor, un pop latino. Señores, un... Cambio. Ah, se tiene que cambiar, perfecto. 45 segundos. Rápido. ¿Hasta 45 segundos? Poné el cronómetro. Sí. Poné el cronómetro ya. ¡Cambio en todo, Marcelo! Señores, bueno, se tiene... ¿Pero vas corriendo hasta allá? Sí. ¡Ah, muy bien! ¡En vivo! Señor, en vivo, sí, 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 muy bien. Señores, bueno, entonces, va a bailar, ponele uno que me gusta a mí, La Mordidita de Ricky Martin, ¿está bien? Señores, entonces, va a bailar Pampita. Charlie es tu nombre, ¿no? Muy bien, con Charlie, muy bien. ¿Estás para armar esto? Pues mirá que... Por supuesto, ¿por qué no? Muy bien. ¿Usted también se va a cambiar? Esto es improvisación pura, chicos. De verdad que es improvisación, lo juro. Pero está bien, ¿se va a ir a cambiar usted también? No, 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 yo estoy así. No corren los dos, corre sola. ¡Ah, ella sola! Pero se va a morir, ¿no? Guacho, va sola, escuchame acá. ¡Voy a sola! Ella sola es la estrella, tenés. Bueno, atención, va a bailar... ¿Cuánto tiempo La Mordidita? 30 segundos, 45 segundos. Bueno, señores, atención, va a bailar un pop latino. Poné la mordidita de Ricky Martin, tiene Pampita, 45 segundos. Y para bailar, comenzando... ¡Ya! No, pero ¿esto es joda o en serio? ¿Por qué no arrancó como jurado? ¿Por qué no puede... Que le diga la jodio. Pero pará, ¿y Charlie le está diciendo a las bailarinas? Mirá. Ah, bueno. Es vivo. Ah, bueno. Mirá, mirá, ¿y Charlie le está dando los pasos a las bailarinas? No. Yo no entiendo nada de esto, no puedo creer que alguien... Va a bailar La Mordidita de Ricky Martin, chicos. ¡Llega! Llega, atención, 16. No llega. Atención, quedan 10. Va a sonar la chicharra. ¡Cueh! ¡No! Sí. Bueno, no hago yo por las dudas. ¡Cueh! Señores, no llega. ¡Siga, siga, siga! ¡Siga! ¡Ah, bueno! ¡Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todo y todo el día. Vamos a bañarnos en la orilla. No, pero la tiene, pará. No, pero la línea está pitadita y... ¡picadita y... ¡una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita! ¡Una mordidita y, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita! ¡Ah, guay! ¡Mambo! ¡No! ¡Qué bueno! Todos los jurados van a tener que bailar. ¡Vamos, Patito! ¡Llegó la fiesta pa' tu boquita! Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita. ¡Ah, guay! Se va a cambiar, tiene 45 segundos porque va a bailar Strip Pop comenzando ya. Ahí está, la garco y no la garco más. ¡Ya! Strip Pop, ahora vas a bailar 5 ritmos y mañana 8 de brito. ¡Mirá que te gana, eh! ¡Va a renunciar! ¡Se lo haga Polino mañana! Y el jueves, 12 Polino. Y Moria, el próximo lunes, 22 ritmos. Señores, le queda poco tiempo a bailar. Uptown de Bruno Mars, ponelo, por favor. ¿Va a renunciar a la marcar? Señores, sí. Y acá, escuchame. Los títulos del 98 como Boca con... Como que el rojo cuando ganaba Libertadores. Señores, atención, bien, eh. Bruno Mars, ponéle. Cuán, 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 cuán. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Oh, guau! ¡Qué impresionante! ¡Bajamos, perrita! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Bajamos, viejos! ¡Bajamos, viejos! ¡Señores, tiene 45.000. ¡Señores, tiene 45.000. ¡Una cumpla, ya! ¡Te vas a cansar! Tomá. Ahora vas a ver Ponele alguna de los Totora Hacé la percha Señores, atención No, que no Quedan 32 segundos Adelantar el reloj, dale Va a bailar los Totora Preparala, viene la chica Tremendo este coreógrafo En 20 segundos las prepara Es increíble Lo voy a contratar Porque yo en una fiesta entro Y me lo tiro a 30 segundos antes Señores, va a bailar los Totora Cumbias, señores Le quedan casi 10 Cuen, cuen, cuen Señores, 10, 9 Cuen, 8, 6, 5 No llega, no llega Sí que llega Llega, no, cómo llega la reconozca No, por Dios Máquate ahora Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Sentirás a darte cuentas que no has hecho Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día Impresionante Es el amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte comer Ser que un día Ser que un día yo te amé Señores, atención Encima con tiempo Y Charlie le arma la coreografía a las chicas acá Es increíble El pibe en 30 segundos te arma una coreografía Yo lo contrato, olvídate En un casamiento te lo parás en la puerta En la entrada de Sierra Tom Pilar Te lo agarrás al pido Es un récord guines esto En un salón de fiesta que voy siempre Señores, atención Señores, ¿cuánto te queda? 15 segundos Y va a bailar, por favor, un reggaetón Le sobró, le sobró Va a bailar reggaetón y le sobró Ponele 20 la próxima Señores Ahí está Increíble Bueno 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 Oh, wow No, 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 no El ult, te pido uno más, caro El ult, por favor, che, comenzando ya Ahora pienso que le tiro Pero querés matar, Marcelo Si no sabés que te voy a tirar, que vas a hablar Está hablando de algo, si no, el allé Vas a hacer allé, un tema de allé Allé, señores, que allé Señores, atención Va a ser allé, le quedan 30 segundos Que lo haga solita Señores, atención, 30 segundos Le quedan 24, impresionante Los jurados a partir de ahora se van a presentar Todas las galas con esto Para mí, para mí Para mí se fue papita Se fue papita 13 segundos, 12, 10 Hasta el final, hay que bancarse ahí A ver, que está parada, que espere el momento A ver, atención, Charly, dale, esperá, esperá Cero y arranca Ahí está, ahora Chau No, es increíble No, es campeón Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vocé es un amor que yo siempre quis Tengo que para mí Coisinhas es un hombre Despertó, haciendo así No, es importante No, es importante No, es importante No, es importante Es importante Vamos, vamos Vamos A ver Vamos No, es importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me quieren matar? No, 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 para, vamos a hacer una selfie, por favor.